Estamos listos para el Extreme Fight in México volumen 14 Mi nombre es Mauricio Morales, para los que no me conocen me invitaron aquí al Extreme Fight in México edición número 14 Así que hoy a través de estas imágenes van a estar checando todo lo que sucede antes y después por supuesto de subir a la jaula Se va a poner muy muy emocionante iniciemos entonces ya ahora sí con este vídeo Hace 14 ediciones que vienes diciendo que se cierra la jaula ¿Qué va a pasar hoy? Sí, siempre es un siempre es un volado los eventos siempre todo va cambiando última hora Pero al final la pasamos rebomba que es lo que importa y muchísimas gracias a Pablo que hace estos eventos Pues a darle navajazo ahí nos estaremos viendo próximamente en un evento de stand-up, no en algo de verdad ¿Qué andas haciendo de todo? De todo, tocamos la batería, hacemos stand-up Tamales los domingos, tamales los domingos y pollos los martes y ponchados cuando se ofrezca Todos los días, re-rollados todos los días 께jajaja Farin Tengo algo Tengo algo ahí Bueno, bolas gracias estoy muy pertinente Muy buenas Yo estaba ya en el balón y la dan su durísimo. O sea, la jaula es algo no para que... Yo me preparé muchísimo. Creo que tenía miedo, tenía nervios por ser la primera vez, pero estoy muy contenta con el resultado. Yo me la imaginé bien, porque quería demostrar mi boxeo, pero me luchó bastante, entonces era como que medio complicado boxear, ¿no? Pero yo me voy a la rosa de la gente, pero ya no es genial nada de colegas. Yo creo que es un poco más vale, ¿no? Gracias. Yo soy Ricardo Rodríguez, en Great North Combat, ya aquí en el camerino. Bueno, fue una peleadura. Él vino hacia abajo, lo que sabíamos que iba a hacer. Llevar a la jaula a controlar, llevar al kirchner, buscar tardar en mayor tiempo el control. Luego en el striking, creo que lo hicimos bien. Conectamos algunos buenos golpes, buenas patadas. Estuvimos cerca a finalizar en un par de ocasiones. Estuvimos en manos de los colegas y si sabemos que cuando está en manos de los colegas y en las narizas, todo fue el patado. Sí, pero aquí fue muy veñido, como pueden ver. Y yo salí cuando me esperaba con la mano en alto. Dios, una pizza bricha de perro. ¡Una pizza bricha de perro! ¡Suscríbete al canal! Soy Alexis, en Mascarita. Estoy muy contento, estoy muy feliz. Comité al primer... al primer round, y me preparé bastante. Estoy nervioso, la lucha. Estoy bien hecho todo. He sido una experiencia inolvidable. Seguro a todos ustedes. Están viendo. Hola, mi nombre es Josimar Malboro Cuevas Sentí que todavía podía seguir tirando más golpes Espero que les haya gustado el estilo Gracias, mamá Hola amigos, soy Jay Ramírez La Cobra Fue excelente la pelea, ganamos la pelea por knock-out técnico con un gancho al hígado Muchas gracias a todos los que me siguen, a todos los que me apoyan Gracias XFM por darme la oportunidad de debutar y demostrarles que hay talento Muchas gracias Yo soy Pablo Mazakira Fernández y hoy debuté profesionalmente con una victoria Bien cabrón, la verdad me espanté cuando vi que se guía pues normalmente se duermen y pues literalmente como si estuviera dormido, ahorita lo vi perdido intentando respirar me estampo mucho más, como que me desconecte y volver en sí para ver esa imagen como que sí estuvo feo Hola, mi nombre es Miguel Menchaca y me estoy regresando después de estos 5 años y me había mantenido conviviendo más o menos en YouTube en Huaycai competencia de gratis profesional, hoy día tenía casi 6 años y me voy a regresar a crear un año y me ha costado un poquito de trabajo adaptarme, formato otra vez a la gente, a la producción en la jaula y pues bien, vamos a seguir a lo que viene Mauricio Morales, pone un podcast por Mauricio Morales Dream Fight en México Pues muchas gracias al público campechano que a pesar de la lluvia vino y pues no se arrepentieron, vieron el show que vieron los chavos y espero que nos apoyen en el próximo evento también Muchísimas gracias a Samuel Morales por el apoyo y pues esperamos tenerlo aquí en el siguiente evento también Así será, gracias amigos, aquí finalizamos el video Nos vemos en la próxima, chao Chau 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 Chau